Hola, amigas y amigos. ¿Qué tal? En el paseo consciente de hoy nos encontramos con esta escultura junto al puente de barcas, Camino de Madrid. ¿Os habéis fijado en ella? Se trata de Fernando VI. ¿Pero quién fue? ¿Qué le debe Aranjuez? Veamos qué nos cuenta el propio rey. Hola, mi nombre es Fernando, hijo de Felipe V y María Luisa de Saboya. Nací en 1713. He de confesar que fui un gran aficionado a la caza. El pueblo me llamaba el prudente o el justo. Me casé con Bárbara de Braganza, una infanta portuguesa que físicamente no era muy agraciada y que su fealdad fue aumentada por la viruela. Sin embargo, la princesa Bárbara compensaba su fealdad con una gran cultura. Era amante de la música, de amena conversación, agradable carácter y dominaba seis idiomas. Nos casamos en Badajoz. Confieso que al final nos enamoramos de verdad. Por culpa de unos problemas físicos, nunca tuve hijos. La gente decía que me faltaba lo mismo que a los castrati italianos de la época. ¿Qué sabrán ellos? Lo cierto es que mi madrastra vio la oportunidad de colocar a su hijo Carlos como rey de España si yo faltaba. Vaya, si me moría. ¿Y quién lo iba a decir? Los acontecimientos sucedieron muy rápido. Mi mujer, la reina Bárbara, murió en Aranjuez en 1758 después de una larga agonía y eso provocó en mí un estado de locura fatal. Habían pasado 29 años de matrimonio en los que no hubo entre nosotros la más leve diferencia. Tras su muerte caí en una postración completa, condenado a la soledad, el silencio y la abstinencia. Me recluí en el castillo de Villaviciosa, abandonando por completo los asuntos de estado. No quería saber nada de nada. Al año siguiente, invadido por la pena, la locura y la soledad, perdí la vida en el citado castillo. Entonces contaba 46 años y había sido rey de España un total de 13. Diversos historiadores coinciden en que fui uno de los peores reyes de España. Sin embargo, hoy no faltan otros que reconocen un reinado con avances importantes. Dicen, buscó la paz con otros países, reorganizó la armada y el ejército, mejoró la hacienda del país, promocionó la ciencia y la cultura, impulsó la economía. Todo esto es cierto, pero además, en mí, Aranjuez, desarrollé un proyecto que encargué a Bonavía. La planificación y trazado de la nueva población. Se necesitaban nuevas infraestructuras, calles, plazas, edificios construidos bajo una normativa que apostó por la armonía. Nace la Plaza de San Antonio, el tridente con las calles de la reina, príncipe e infantes. Palacios para cortesanos. Aranjuez se convierte en el centro de la actividad industrial y comercial de la comarca. Claro que, además, dentro del mismo proyecto, en Aranjuez mandé a Farinelli construir la Escuadra del Tajo. En 1754 construimos el pabellón real y un embarcadero del cual ya no queda nada. Luego fue reparado y agrandado a finales del XVIII, haciendo un fortín con elementos militares. Construimos la Real Capilla de San Antonio. Terminamos la iglesia de Alpajés. Realicé las castañuelas en el jardín de la isla. Tras el voraz incendio ocurrido en 1748, terminamos el lado norte de Palacio. Se arregló su fachada y cambió las escalera principal, dándole a todo un nuevo aspecto. Construimos el cuartel de guardias de Corse, la casa de Farinelli, la casa de Montesinos, casas para guardas. Cerramos las huertas de Picotajo, con un muro encargado a Bonavía y, entre otras cosas, también pusimos una fuente. La fuente del rey, esa que todos conocéis como la Mariblanca y que, por cierto, fue concebida como la principal fuente de agua potable. Fue una obra de Bonavía y estaba coronada por una estatua de mi real persona. A mi muerte llegó al trono mi hermanastro Carlos III y le faltó tiempo para sustituirla en 1760 por la Venus del Jarro que hoy tenéis. La antigua y original escultura, que en su momento la coronaba, podéis verla en la plaza de la Villa de París en Madrid, junto al Tribunal Supremo. Bien, bien, para terminar, deciros que la principal aportación que hice en Aranjuez fue derogar la Real Orden de Felipe II y declarar el sitio como un lugar habitable para cualquier ciudadano. Gracias a ello, hoy podéis vivir todos vosotros aquí. Es mi real deseo que el sitio de Aranjuez sea cuidada, respetada y en él seáis felices, como lo fui yo mismo. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el relato del Rey Fernando? ¿Te animas a seguir con estos paseos conscientes? Yo siempre te estaré esperando. Muchísimas gracias y hasta pronto.